Nosotros tenemos especial interés en fijar una posición por una cuestión muy simple. Son fondos que le traen beneficios a la ciudad. Villanueva va a recibir en tres tramos 900.000 pesos, tres tramos de 300.000 pesos que le va a poder dar a la ciudad seguramente como mínimo tres obras importantes que hacen falta en distintos lugares de la ciudad. Y lo hacemos también por un sentido de pertenencia. Cuando vimos el proyecto de la Unión Cívica Radical aquí en Villanueva automáticamente nos pusimos a trabajar, viajamos a Córdoba, averiguamos de qué se trataba la ley y bueno, realmente hay un anexo que permite hacer un sinnúmero de obras que lógicamente después el municipio tiene que rendir cuenta pero va desde arreglo de rutas, banquinas, cordón cuneta, semáforos, lo que son los nomencladores. En fin, un sinnúmero de obras que Villanueva las necesita. Desde aquí nuestros concejales se van a la reunión de comisión que creo que es el mejor ámbito que debe dársele a un proyecto que es el de la discusión en comisión. Porque muchas veces uno que le ha tocado ser intendente manda un proyecto creyendo que es el mejor proyecto pero después aparecen otras ideas de los concejales enrolados en otro partido político o en otra posición y eso enriquece al proyecto. Y lo hace aún mejor, Dios quiera, que desde aquí cuando vayan a la comisión ese debate, las ideas que ellos han recogido en la calle hablando con los vecinos, con las instituciones se pueda plasmar en el proyecto y salga el mejor proyecto posible. Hoy no hay ningún impedimento legal. Es más, el Estado provincial lo está cobrando y ha decidido a través de esta ley distribuirlo a los 427 municipios y comunas. Es lo que está hoy desde el punto de vista legal. Después se analizará una cosa que yo veo desde el punto de vista práctico y de la jurisprudencia muy difícil que se lleve a cabo. Porque una vez que el Estado provincial lo distribuyó en toda la provincia es muy difícil que alguien se anima a dar un fallo en obras que redundan en beneficio de la gente. Lo dice la doctrina y lo dice la jurisprudencia. Pero bueno, habrá que esperar. Gracias. 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 Gracias.